¿Qué es el momento de ver? Dale tú, si quieres. ¿Qué es el momento de ver? ¿Qué es el momento de ver? ¿Qué es el momento de ver? ¡Un paso! ¿Qué es el momento de ver? Buena, buena. ¿Qué es el momento de ver? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Hola De todas formas ahora se debería ver Sí, 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 tira por ahí Sí, tira por ahí, por aquí por encima de lo que es el montículo a la derecha va guay, ¿sabes? La original marca eso ya Aquí a la derecha ya Javi ¿Por aquí? ¿Por ahí o por ahí? No, por allí, por aquí Sí, 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 es verdad Acojonaba más de... Y por ahí va Y por ahí va Ahí, 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 bien visto Bien visto Aquí es mucho más fácil Mucho más fácil por ahí Claro, es que además el otro lado... Que se atraviesan de todos los sentidos, ¿no? Cuidado No, no, no Sí, sí, no hay que... No estoy matando me di mal hola, muy buenos días hola 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 sin coño junto con este tramo también ahí va ostias ¿estás bien o qué? sí, sí, perfecto es que aparte no se me desenganchaba la cala pues te quedó cerca la piedra, ¿eh? ¿sí? sí, sí, entre la mochila y... volvemos a ir sí, sí, también están... por culeras sí, sí, también están por culeras luego cabrón, ¿te he le para ir a lesionar el drop tan parado? Ok Uh, ya que he salvado Hola, buenos días Uy Vale, gracias Uy, va Estoy parado, si no Sí, el resto también se podía De hecho, yo creo que lo ha hecho más veces el resto Hola Hola Uy Cuidao, cuidao Es que como toques ahí freno, estás vendido Tío De aquí por aquí ¿Para ahí? Sí No 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 Jeje, que buena Vamos a darle Chapapote Jodo, está Eso de ahí, ¿no? Sí Pues sí Es para abajo, ¿no? Es para abajo, ¿no? Hola No, no, estoy esperando a mis colegas Gracias Dale, dale, por ahí, vale, también Mira esta piedrita que maja está aquí bien colocada Sí, sí, joder, ¿eh? Hija de puta Y tú le tiraste por el otro lado Hostia, han quitado el puente O se lo ha llevado Está firme el tronco, parece Es peor la roca con las calas que Y este tronco peor todavía No, pero tiene buen agarre En la parte de acá está Sí, sí, cera Se fue Que se vea cómo lo vamos a poner Y faltan los torrendos Sí, sí, sí ¡Qué maravilla! Falta la fotito ya con todo el... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!